No, 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 es como... LOL, esa parte, ya. Ahora salgamos de acá, weón. No se me ocurría, po, weón, de que temía que disparar la wea. La chucha, weón, mi memoria es como la wea. Como la pichula, weón, mi memoria es como la pichula, weón. es como la pichula pichula y la otra igual la quiero tener jajaja creen que no la iba a tener vamos de acá sabes que pichula voy a hacer que esta hueá como muchas partes me voy a jugar media hora a lo que alcance bueno mejor no mejor lo dejo hasta acá bajas mentales mías si lo dejamos hasta acá y eso adiós recuerden comentar y suscribirse nos vemos hola 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 usuarios del youtube sé que esta parte está ligada con la mierda no no estaba ligada con la mierda estaba ligada con la otra hueá pero que chucha no investigue esa puerta no investigue esa puerta qué hermoso a ver ah no puedo porque me voy a hacer ah no si puedo conchita no a ver ahora si ahora si ahora si tiene que haber algo tiene que haber algo bueno bueno si yo ni la otra parte porque me pase un poquito y toda la mierda pero bueno son errores errores culiados mío y conchito madre ya así que sigamos con la guía del metro guía del metro oh 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 y ni cagando me llevo abajo porque me hace un mierda 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 puta que soy inteligente huele la cagué hueón puta que soy conchito bueno debería poder el visil poliado chimbol a ver engordar que llega conchito conchito no Esa güeya estuvo cerca, güey, a ver acá No voy a romper esa güeya, no voy a romper esa puta Muere, concho, muere Estoy palpico, güey, la raja Ah, todo esto por uno mejor de misiles Bueno, ya Fuck you, fuck you, güey, cómo voy a rotar el jefe así, güey Che, tu madre, güey Vamos Vamos, 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 concho la madre, eh, eh Concho la madre, eh, 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 eh Concho la madre, eh, 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 eh Si grabo, pregunto, me pregunto, es que si, si grabo... Ah, pero aquí hay algo Más camino Oh, bueno, que, que, madre, que hermoso, güey Ah, que son puto, güey Puta, ¿qué? ¿Qué? ¿Ah? No sabía que se puede hacer eso, pero puta, güey, yo quería... No, 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 no Yo quería la otra, güey, ah, por la chucha, eh, bueno, tengo que seguir... Otro poder, güey Vamos a ver si grabándose... No, güey, no me curo Puta, que son marico Puta, que son marico, güey Ya El juego es una maraca andante Ah, mierda Tengo dos hermosos caminos Puta No, no alcanzo a saltar Ah, aguanto ¿Puta? La voy a abrir, si saúo, ar�ó ¡Abro! ¡Puta qué son 눈�nemas! Vamos a ver si funciona esta mierda Puta, no funciona, wey Puta Oh, voy a morir por la Puta madre que los parió No le podés poner esto Ah, pero si le podés poner esto Ah, no, se fueron a la chucha, wey Chúpenla, no No, 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 esta wey, papa No, no, es un juguleado, me cargando a veces esa wey, wey Es como, ah, querías llegar ahí No, juguleado, cagate, cagate, cuchillo Y así te vienen, me tocó más triste No consigues a mi juguleado Pero algo me dice que tengo que ir a investigar por allá Vamos, wey Si ya va a llegar el jefe, wey No lo puedo, ya. Voy a pasar por ahí. Y por acá. Oh, esta agua me puede servir bastante. Buen, así me voy a jugar al tiro. Bien. Ya. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué hay acá? La zorra. Mapa. Bien, weón. Ya. Bueno, necesitaba, weón. Necesitaba esta, weón. Nada, me dicen que es por arriba. Bueno, me voy a volver, pero me conviene más. O no, a lo mejor no me puedo ni siquiera volver, weón. Corchito. No, pues no me puedo ni siquiera volver, weón. Ah, sí, sí puedo. Vamos. Por la chucha. Por la chucha. No, 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 no. Cheto, madre. Cheto, madre. ¿Cómo se va a ver esta weón? Niña, juego y la culeada, weón, que lo parió. Ya. Nananana. Puta, madre. ¿Saben qué? Voy a pausarlo hasta llegar hasta... Allá. Pauso. Ok, reanudamos. Vamos. Putala. A ver si. Nananana. Y ahora que nos recargamos y toda la mierda, vamos súper bien. Doll. Vamos, weón, vamos, weón. Nananana. 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 Hijo de la puta. ¿Cómo se le ocurre que yo puedo tirar un misil ahí, weón? ¿Qué? Conchetumare, no me hueví. No me hueven. No, conchetumare, me perdí. Se me olvidó. Por la... Oh, conchetumare. Bien, negro. Bien, negro. Bien, negro. Pauso hasta saber que he hecho. Juego y la conchetumare. Mira, estoy acá. Yo juraba que esa hueá era lava. Pero no, weón. Era una ilusión culéa óptica. Es de la puta, weón. Oh, juego y la puta, weón. Oh, qué rabia, weón. Qué rabia, weón. Qué rabia, weón. Bueno, no tengo mucho rato. Como sus cinco minutos, pero, weón. Weón, weón, weón. Ya, vamos. Y aquí, un save. Perfecto. Oh, qué rabia, weón. Ya, sigamos. No voy a gritar muy fuerte porque... Mi familia está durmiendo. Así que no... No quiere que me llegue un pichulazo. No... No te me agrada que me lleguen pichulazos. O algo así. Oh, weón. Poder secreto, weón. La chucha, weón. Quiero el poder secreto y weón. La mierda, weón. No puedo. Mierda. Tiene que... Tiene que... Puta, no... No puedo, weón. Qué chucha. No, así. Aquí tiene que haber... Tiene que haber... Tiene que haber... Su truco y weá... Para obtener eso. Pero, ¿cómo? Pon la chucha, ¿qué hago? No, me he quedado atrapado de nuevo. Pon la... ¡Hijos! 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 No puedo. No puedo. No sé. Aquí tiene que haber algo. Ah, ahí está. Ah, puta. Juego culeado. Eso te da... Culeado, weón. Objeto exclusivo. Ahí está. Ya. Ya. Si sé que la hueá está ahí. Ahora recárgame mi mierda. Ya. 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 Por aquí no veo. ¿Por qué no fui por allá? ¿Soy... ¿Soy weón acaso o qué, weón? ¿Qué mierda mi espíritu de investigar y weón? Putala. Putala. Bien, coche. No importa. Esta hueá. Pichula. 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 si si puedo subir debería poder subir si si puedo subir ya perfecto no me va a sentir tan mal por no lograr lo que quería arriba pero aquí hay algo que me llama mucho la atención ni 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 concha la madre donde mierda me te metiste ah weon hable mierda de un médico que mierda esa hueá escupe semen bueno y me daña me escupe semen bueno que mierda estoy pensando en la chucha no 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 y donde estoy yendo weon un cuchete me da igual ah no ya me quedo claro no puedo ir para allá tanto les costa decir usted no puede ir para allá no tienen que bloquearse y perder el tiempo y toda la mierda claro que uno no está para el huevo de los culiados claro weon cheto mal hola weon que comencé en el golpe de mi vean por ahí ha ido ha ido por allá y que ahí está el jefe claro hola jefe hola oh weon weon la wea frija concha de maria oh que lindo es como está embarazada que alegría dije que alegría concha de maria alegra te culia ah que bien abrirme la boca bueno cómate esto cómete lo oh bueno que buena la música pero puta que tengo miedo quiero esa abre la jeta puchito bueno oh oh ion e inf car